Bueno, es un convenio que se firmó para llevar adelante la extensión áulica en el Hospital Domingo Funes del Valle de Punilla, que se firmó de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Médicas del Ministerio de Salud, donde por supuesto participa la dirección del mencionado hospital y la Escuela de Enfermería, y esto para nosotros es la culminación de todo un proceso académico y administrativo que nos ha permitido arribar a la autorización de esta extensión áulica con la firma del convenio. ¿Qué significa tener una extensión áulica de la carrera de enfermería en esta localidad? Bueno, significa dar respuesta a lo que es el proceso de formación para el ciclo básico de enfermería, que son los primeros 3 años donde se obtiene el título de enfermería, y esto para nosotros es muy importante en función de lo que significa el recurso humano en la enfermería, muy carente, es un recurso humano crítico, pero además también...